Las lágrimas que no brotan se quedan pudriendo en el corazón. Cuando era pequeña rechacé la vista. No me ponía los espejuelos. Todo era aburroso. Pero crecí y aprendí a ver. Cuando aguantas mucha presión hasta lo más pequeño puede causar una erupción. Como un volcán. La lava arde y a veces nunca se va. Y ahora vuelvo a quitarme los espejuelos. Y cegarme de la realidad en un mundo donde todo es borroso. Y se desenfocaron las peleas y las heridas y la depresión y las lágrimas. Ya no veía a mi mamá ni a mi hermano. Ni a mi familia. Ni a mi familia. Ni a mi familia. Ojalá. Las lágrimas no brotan, pero se quedan en el corazón. Trato de buscar las lágrimas Pero no las encuentro Deben estar en algún lugar profundo En el corazón Pudriéndose Pudriéndome A veces perderse es la única manera de encontrarse Nunca va a existir una respuesta clara La vida es borrosa Y los espejuelos no siempre ayudan a enfocarla La vida es borrosa 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 La vida es borrosa